Con ustedes, el actor y comediante más querido en toda América Latina, admirado y jamás igualado, el ganador de los premios grandes, a el mejor conductor de programa de entretenimiento, nuestro querido anfitrión, Mario Bersares. Muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto que nuevamente nos veamos en esta lo que divertida cafetería que se llama... ¡Que se llama! Ay, me coge de estudio, perdón. ¿Dónde está mi estudio? ¿Es este? ¡Claro que sí, porque hoy es martes! ¡Claro que sí! ¡Ahí está el grito total! ¡Claro! ¡Claro que sí, señores! ¡Porque hoy es cumpleaños de Snoopy! Y lo vamos a festejar en grande. A ver, nada más quiero saber, levante la mano, ¿quién se quedó a dormir? Vino más todos los que se quedaron a dormir para encontrar un boleto, Dios mío santo. Ahora, pero ni siquiera se bañaron, ¿verdad? Vino más, o sea, todas las que vienen de Torreón se quedaron a dormir aquí afuera para esperarnos. Ese es Veracruz, ese es Veracruz. ¡El aplauso enorme para las estupitas preciosas! Veracruz. ¡Ese es veracruz! Nada más una cosa. ¡No te grito! ¿Qué es aquí tú de colada? Tú no debemos, ahora le vamos por otro lado. Venga aquí a Torreón, ahora le vamos por otro lado. ¿Qué es tú aquí de colada, de colada tú, de colada? Dice así Soy fan número uno de Veracruz Feliz cumpleaños Snoopy Te queremos mucho de Veracruz No, 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 ese es Guadalajara Acábatelo Veracruz Los saluda Ese es San Luis Potosí Al guapo La guapa güera Y yo salí sobrando Ni siquiera figuro ahí Orata la loca, órale United by Manos Lupita ¿Estás loca o qué te pasa? Mayito eres el mejor Mira Mira Ya sé por qué te dieron aire de allá Mira Mayito eres el mejor Tú estás VIP Vete para acá papá Pásale por aquí Métete por acá Aquí tú vas a estar Porque tú eres VIP Ahí está Ahí te quedas Perfecto Saludos Aldama Tamaulipas Erick Erick Por un beso de Brandon Ay Dios mío Ven y bésame Ven, 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 ven Saludos No es cierto mi vida Claro que te van a dar tu beso Brandon Mesa Hombre Dice Estás bien bueno ¿Qué le ves de bueno tú? Chihuahua Saludos desde Ciudad de Victoria Tamaulipas Eso es Monterrey Eso es Monterrey Saludos para la familia Limón Zapata De Ciudad Victoria Tamaulipas Ese es San Luis Potosí Hombre Dice Ese es Guadalajara También Felicidades Snoopy 25 Te amo Dice Un saludo para mi sobrina Greta El Montserrat Que está cumpliendo Un añito Felicidades Feliz cumple Snoopy Quiero un beso de Mayito Snoopy, Brandon Caja, Chocolom George, Russo Gabi, Areli Valeria y Uita Quiero una foto con Snoopy, Brandon La caja George, Gabi, Areli Valeria O sea no quieres foto conmigo Ok Quiero un abrazo de Snoopy, La caja Gabi, Areli Valeria y Uita Quiero bailar con Snoopy y Uita Quiero una Unijón Ah no, quiero ver a Maruca O sea que yo nada más Quieres un beso mío Ahí está Lo demás a ver si te lo dan Feliz cumpleaños Snoopy Quiero una foto de Mayito Guardia y los Acábatelo Y un abrazo de todos Y cantar con Ninjarín Soy un fan Felicidades ¿Ustedes no se quedaron A dormir? Sí Sí Porque allá huele Como a pato Por allá huele Sí Huele medio Aquí sí Como que huele Allá huele Aquí huele a tierra mojada Y allá huele a pato Asca Damas y caballeros Te amo Esnupitas Manuel Soy una de las Miles de chicas Que te aman Y te admiran Manuel Padilla 25 Te deseamos El mejor que se ha descubriendo Muchos años más Te admiramos Demasiado Te amamos Esnupitas De parte de Dayana Jamie Snoopy Giselle Ok A ver Baja esta Porque no veo Acábatelo Número uno Snoopy Te quiero Porque hay que ir Si tú eres Snoopy ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aquí uno puede ser Villamelones O uno u otro Las que vean ¿Qué son? ¿Jugos o qué cosa? Torta de pierna 15 pesos Jugo Popeye Lleva Espinaca Saludos a la familia Esquivel La corona Velázquez Y a Yareli Y a Dana Velázquez Los más guapas Son George Mayito Snoopy Tomato Chocolove Dame Shampoo Ruso Areli Brando Valeria Dani Gabriela Neyari Nubita No está Areli Ah no Si si está Hola mi vida Qué gusto Es Nubi Es Nubi Es Nubi Es Nubi Es Nubi Huele a calle de Quintana Roo ¿Por qué? ¿Qué sabe? Afka Vean nada más Qué chulada Señores Claro que sí Ahí está Total Las tortugas Ninjas Es el rojo Snoopy Hay sandwichito Me encontré un tandis En mi bolsa Qué mala onda Esto lo voy a apartar Porque es para mí Aquí está Ok Ay hasta crepas Hay toda la cosa Qué buena onda Sí señor No nada más Gracias Muy amable A ver si hay chocolate Sí Ahorita siguen el programa Ahorita te voy a comer No pero Este hombre Chihuahua No puede ser Hoy es Martes de hombre Y cumpleaños Manuel Padilla Mejor conocido Como Snoopy Claro que sí Vean ustedes Claro que sí Qué haces Ay papacito Ya desconectaste Todas Ay de veras En serio Chihuahua Corazón te dieron aire De veras En serio Otra hamburguesita Van a ser Las primeras Van a ser Las primeras Que van a pasar A felicitar Snoopy Uno Dos Y tres Nada más Las otras Que sigan gritando No hay gran Señor Pero tú Qué Tú qué Arruendera Tú vete A forrar libros Ándale Ya vas a entrar A la escuela Hombre Y toda esa etapa Oh ya me cayó El pastel Qué bárbaro Y dice Claro que sí Señor Cumpleaños Snoopy Espérame Espérame Y esto Qué es Mucha gente No sabe Pero alguna vez Fui meserito Y cuando yo Era meserito Me quedaba hasta aguado Aquí este tránsito No me digas Es Ha sido como hace Veinte años Un rollo así Ahora estoy aguado Yo Aquí ando Señor Pero le vamos A cantar su canción Claro que sí Aquí está Él Así como gritan A ver si cantan Oye Y dice Cuando se queden dormidos Les voy a echar agua En la madrugada Van a ver Ahora A ver Pastoso Mira traes una mosca Ahí Tres una escupida Tú también ¿Quién se quedó dormido Que les estuve cuidando? Pero tú ¿Por qué te quedas dormida Si vives aquí? Oiga Que tienes que estar Ellas porque son de torreón Las hubieras llevado A tu casa mejor Méndiga Agarrada Esa es Veracruz Mi compadre se quedó dormido Pero se estaba echando Unos pedernales Yo estaba en la caseta Me tocó en la madrugada Espérate Corre Pero qué es pedernal Perdón ¿Qué traes en la boca? Una flatulencia señor O sea Él no ¿Qué traes en la boca? Se echó una flatulencia Tu canción Se la saben de este lado También Fíjate Y dice Con todo pulmón Ok Ahí estamos listos Díganle lo que se merece El guardia Ok Y dice El guardia El guardia Es una vaca El guardia El guardia Es una vaca De mí De mí De mí consta señor Que nadie va a tener crepa Por eso ¿Por qué? No le voy a dar crepa Por decirme que soy una vaca No Espérate Espérate Señor Ya bajé dos kilos Pero Pero de arroz Ahí en la casa ¿Cómo ve? Te pagaste dos kilos Pero en las llantas De tu camioneta Fíjate Me dijeron que pese Sanchicha para asar señor Oiga Igualito que el de Ninjarín Bien arreglado Oye Igualito el que Alor Ramón Es exactamente Como Alor Ramón Y Ninjarín O sea que hay producción No empieces a amarrar navajas A Ninjarín Me trajeron unos cacuagotes japoneses Señor No empieces a amarrar navajas Se hace una fiestecita Según la economía De nuestra cafetería Según lo importante No digas eso Todos son importantes ¿Qué le van a hacer a George? ¿Le van a poner unos tacos de vapor? No George Le vamos a dar el día No va a venir No va a venir ese día ¿Sándwiches? ¿Eh? ¿Qué? No El árabe ¿Qué? Unos métidos yukis de seguro El árabe Va a traer el vato de aquí afuera de los elotes El árabe Ya le pedí Se lo vamos a festejar el domingo No, no Bueno, el sábado El sábado de la noche Se lo festejamos Sí, ahí es Les llevamos ahí un regalito Es más Lo voy a contratar a usted Para que haga comedia Señor ¿Comedia? Sin malas palabras No, no, no Con todo el flow ¿Y me traigo mi audio? Sí, no Sí, tráete todo Tráete tu ingeniero Es más, tráete a Morocco Traigo mi show En 850 pesos Show rápidos Déjamelo Déjamelo en 400 No sé si es Le tengo que dar de pedido 100 a Morocco, señor Para el audio Bueno, ok 450 Ni usted ni yo 300 Órale Ya estás Soy una amenaza Soy una amenaza para hacer show Me encanta de veras En serio Hasta las crepas Snoopy feliz cumple Sí, mira Eso nunca lo vi con el taril Está una cartulina fosforescente Es más Fíjense nada más Lo que vamos a hacer Todo el público Y a los que se quedaron a dormir Tú no Tú no Tú vives aquí Tú no tienes por qué estar ahí Dormida Van a comer crepa ¿Quién quiere crepa? Guardia No puedes hacer eso, hombre No le puedo sacar el cacahuate No, pero espérame ¿Por qué le metes el cacahuate? No Yo la voy a querer saladita Sí Para que me la prepare Mira, esta tiene fresa, papá ¿Qué pasó? Señor, no se la puede comer Sí, guau ¿Por qué no? Pues está bien buena No, no La crepa, señor Por eso es lo que yo digo A ver, platíqueme ¿Y cómo le ha ido? Mira, esa es la manera de hacer correcta Para hacer una crepa Y vas a ver cómo la extiende Mira Le pone queso y trompo Por favor Ahí está, mira Espérate, pues si no es taco Igualitas que las de Arely, ¿eh? Igualitas Mira, nada más ¿Eh? Mira que Arely tomó clases de cocina Mira, ¿eh? Ahí está Ay, chiquito Ahora, aviéntasela en la bocota Toma Ok, señores Hoy es Martes de Hombre Espérame, espérame Oye, ya sé lo que vamos a hacer En la despedida de Arely ¿Qué, señor? Llega nada más con esto No, señor Voy a parecer peperami, señor Voy a hacer salchicha para hacer Pero sin piel Te pones una tanga roja Y llegas con esto Nada más y ya Creo que yo Que soy yo Creo que es lo más horrible Que he escuchado en mi vida Oiga, señor Quiero que vea El pastelote que me aventé Oye, Pedro Pero también este pastel Quiero que lo vea Happy Birthday Está igualito Mira Espérame, espérame Espérame, espérame, espérame ¿Qué los hace, Nico? Pastelerio Pastelerio ¿Por qué le mete el dedo, señor? Es mi lengua Me mordí la lengua Ya está sangrando Toco rojo Trae una servilleta aquí, señor Nada más porque trajiste boletos de franco y escamilla ¿Te sientes o qué cosa? No, para nada, señor Barbas ¿Por qué se limpia conmigo, señor? Pues es que ya está muy rosa Y ve que me tardo en bañar usted Y todavía me sigue Oye A mí no me invitas ¿Quieres ir a verlo? Sí, sí quiero Pues no, que me le caía mal No, tú me caes mal Franco me cae mal Ah, bueno Entonces no va a ir a ver mi show Pero el del franco No, yo llego a la hora de él Dice que hay unos pelafustanes que entran ahí Dice que a calentar el público Pero es cuando uno va al baño A comprar palomitas y todo eso Y ya cuando empieza el show de franco Ya se pone bueno Bueno, le voy a traer unos por fin Bien comprometido Eh, chihuahua Que vaya con ¿Esto ya te trajo a ti boletos? ¿Qué? Me los pidió el señor Eh Barbas Ah, te los mandó Franco Pues dile a Franco Que se acuerde de los pobres, ¿no? Yo lo conocí cuando era viejo No, todavía Le voy a traer unos, señor Cuando cantaba las San Narcos tiene la fama De las mujeres bonitas Ok O sea, ¿va a VIP? ¿Este señor va a VIP? O sea, ¿a mí a dónde me vas a mandar? Gallola, señor Allá Gallola Pero se ve bien, señor Le voy a dar sus binoculares ¿En serio? No se crean Le voy a traer unos chidos Es más, ahí lo comprometo Yo le digo que sí Ya, a mí me estás delante Delante de cuatro millones Y todos los fans de Snoopy Que están aquí Le voy a traer unos colpines Ok Me parece más excelente Ya hizo una cara Así que me siento En la que me metiste Pero para sacarme ¿Sabes qué? Los va a tener que comprar Porque ya le dan dos pases Nada más a él Ahí tengo la tarjeta Tengo una que tiene como unos 500 pesos No te preocupes Sí me vas a conseguir Claro que sí Necesito cuatro a mí Ay, hijo de su madre Ah, qué caray ¿Qué le parece si mejor Hice su reflexión? Los de Raúl traen sangre Nada más cuatro Somos mi mujer Mis dos hijos y yo A ver, quíteme Ya me estoy ahogando A José con sus preguntas Ya se me atoró, señor Ya se me atoró Ve, ve lo que ocasiona No me voy a agarrar el pellejo Bueno Ya lo atoraste en serio Ok, señores Déjame decir mi reflexión Y esto dice así No hables de todo con todos Ten cuidado a quién eliges como amigo ¡Oh! Ese Es una de Ese te lo dedico a usted Porque le trajo boletos a mi gordo Jálale, jálale Jálale, ahí está Ay, qué diferencia Ay, era copa Ay, ese ya soy copa Ahí está ¿Están listos para divertirse? Sí 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 Están listos para gozar Sí Están listos para festejar a Snoopy Sí Sí Entonces Aprovechaste los cinturones Porque sabes que Comenzamos Venga, vea Venga, vea Acábatelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Por primera vez Acá Déjame Abrazarte Voy a amarte Como siempre Lo soñé Mano arriba Ya lo sé Lo veo por encima El miedo te domina Por ser La primera vez Por eso mírate Que ya no eres una niña Ahora eres Toda una mujer Déjame Acariciarte Tan solo tocarte Por primera vez Déjame Abrazarte Poder amarte Como siempre Lo soñé Escucha Sabes que conmigo puedes sentirte segura Mirando a los ojos Regálame tu ternura Acércate conmigo Mira que te necesito Y dime en el oído Todo lo que significo Porque si estoy contigo Es por toda la vida Princesas como tú No se encuentran en un día Abre tu corazón Déjame entrar lentamente Así se llama Nuestro amor Como dice Déjame Acariciarte 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 Tan solo tocarte Por primera vez Déjame Abrazarte 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 Porque deciden al oído Que las amo Que te amo Como nunca antes amé Como nunca volveré a amar A una mujer ¡Gracias Edupita! ¡Ay, chiquito! ¡Miren, Ed! ¡Gracias! ¡Señor! ¡Claro que sí, señores! ¡Vamos a continuar festejando Snoopy! ¡Pero si le cambia! ¡Se lo pierde! ¡Eso me gusta! Otro año más Vente a crecer Con el apoyo y el cariño Hay tanta gente Que a pesar de todo Sigue contigo ¿Sabes? Mereces todo esto Porque después de cada caída Has sabido levantarte Has sabido seguir adelante Y admiro eso de ti Aunque cumples 25 años Quiero decirte Que mi cariño Lo vas a tener siempre Porque cuando una persona Significa algo para ti Es difícil poder olvidarla Y aunque los años pasen Y cada quien siga su camino Te prometo Que me acordaré de ti siempre Me acordaré de ese nivel Lentes que hacía de todo Solo por sacarle una sonrisa A la gente O de ese chico con chaleco rojo Enojón Testarudo y competitivo En cualquier aspecto Es el que siempre le gustaba Aprender cosas nuevas Sin importar la dificultad Sin importar la dificultad que tuvieran Porque nunca se da Por vencidas al verlas Quisiera agradecerte Por todo lo que has hecho En todos estos años Demostrándonos que por más Que nuestros sueños Parezcan inalcanzables Si nos esforzamos Y entregamos todo de nosotros Podemos lograr cualquier cosa Te quiero y espero que nunca dudes de ello Porque juro que este cariño Es 100% real ¡Órale! ¡Qué bonito! Esas son verdaderas fans Que tú te has ganado amigo mío con tu trabajo Se quedan a dormir Para esperar un boleto Para poderte ver y poder entrar aquí papá Yo me quedé bien sorprendido De hecho yo sé quién hizo ese video Leí retweet y todo el rollo ¿Cómo se llama? Ay no me acuerdo del Se está viciando Para ese barco aquí abajo papá Bájale tantito a todo papá Creo que ahí están los créditos El Titanic para el cumpleaños señor El Titanic para ti papá No se ve señor aquí Pero aquí hay una foto A ver si se alcanza a ver Vea eso señor Hay focos acá en otros almacenes Focos de 150 watts si quieres papá O la graduación en clínica B más si quieres Cuando vi esto señor Mira No sabe lo que sentís Ve eso Ve nomás el tiradero que hay en las calles ¡Qué bárbaro! ¡No señor! ¡Ah perdón! Son mis padres Son las que se quedaron a dormir ¿Qué tal? Señor Vi eso señor Es el producto de la inseguridad Ve nomás ¡Mario! ¡Señor! Chihuahua Y la verdad no tengo palabras para agradecerles tanto Nada más fíjate Levanten la mano quienes se quedaron a dormir Ve nomás preciosas Ellas ¿Y de dónde son? ¿Son las de Torreón? Sí Las de Torreón Estoy tan acolada Y tienen el cariño para Snoopy de Huestro Colorado Ya pueden bajar el bracito porque qué bruto Mario No pues es que si mi vida Buenos días cosas Hay hoteles muy baratos sobre sean que vaya a dormir hombre ¿Y por qué no me dicen? ¿Comparen? ¡Qué bonito! ¿Por qué lo abra? ¡Señor! Ese regalo no se lo dio el guardia, se lo dio un afán. Le dio un afán, señor. ¿Y por qué anda en su guardia tratándote los regalos tú? ¿De qué no te hace el regalo? Consígueme uno para mí, para regalarse. ¡Deja de estar agarrando los canapés! Eso quiere decir que deja de comer por dármelo a mí, señor. Amigo. ¡Ese regalo usted no se lo dio, se lo dio un afán! Te vas a regresar en camión, fíjate. ¡Es un pi! ¡Es un pi! En este momento lo acabo de decirle. ¡Tú regalo! Oye, pero ¿qué sientes, mi querido Manuel? Déjame decirte, Manuel, por la única vez. ¿Qué sientes tanto cariño? ¿Qué sientes que el público te entregue? Que te griten, que te pidan un autógrafo, que te pidan una fotografía. Es un sueño, señor. Es vivir en un sueño que se hizo realidad. Para ti, amigo. Gracias, señor. Y se lo digo de nuevo. Vi esa foto. Lamentablemente la vi hoy en la mañana, hoy que me levanté. Como a las 12, más o menos, siempre, sí. A las 3 de la tarde, señor. ¡No! ¡No te creo! A las 9 estaba levantado. La madrugada de mañanita, la tuya es 10, 12 para la 1, por ahí más o menos. ¡Checa el chat! Lo llevaron a almorzar. Lo juro, señor. ¿Te llevaron a almorzar? Me llevaron a almorzar, señor. Esto es para ti, amigo. Para ti. No, señor, este lo trajo la señora que puso la mesa. ¡Ay, de la pita! Lamentablemente lo vi en la mañana. Si yo hubiera sabido desde la noche que ellas estaban aquí, yo les hubiera rentado un hotel para que se quedaran todas. Se lo juro, se lo juro. Créame que sí lo hace, de verdad. ¿Ahora se van a quedar? En serio, porque hoy también se van a quedar. Pues hoy te los pago, no pasa nada, de verdad. Les voy a pasar la dirección de un hotel maravilloso. Valle, yo diría que te los lleves a tu casa. No es para tanto, mira. ¿Verdad, Liz? ¿Que se los lleve a su casa? ¿Por qué, señor? ¿Por qué no te los lleves a tu casa? No, señor, no cabemos. Hacen show del pato y toda la cosa. Que no cabemos. Oye, pues les cabemos ella y yo, Shaley, el caballo, señor. Y las botargas del pato. Es que el caballo ocupa mucho. De verdad que lo hubiera hecho, señor, porque yo creo que es lo menos que yo puedo hacer por tanto cariño y tanto apoyo que ellas siempre han tenido. Las de tu riñón siempre vienen, cada cumpleaños siempre son constantes, aquí están. Fíjate, las conocimos hace cinco años, que miren cómo han crecido, eh, nomás. Sí, señor, las conocí cuando estaban así. ¿Eh? Ahorita ya están así todavía. Ya hay dos divorcios. Dos divorcios, una dejada, una viuda. Una creo que está embarazada, ya. No, la verdad siempre están todas presentes, las de Monterrey, de aquí también, las de Monterrey. Las de Laredo, Tampico, Reynosa, Matamoros, de todos lados, Ciudad Juárez. ¿Te habías imaginado tú tener así este éxito maravilloso? Yo me grababa de chiquillo, yo decía que quería salir en la tele, pero jamás pensé que se me iba a cumplir y menos que iba a tener a tanta gente tan bonita. Y venía, así como estaban todos ustedes ahí, espectadores en el programa, Snoopy también venía aquí hace unos, ¿qué, Mayito? Hace nueve años. Ocho, nueve años. Venía a tomarse su agüita. Era pan de amaruca. Venía a tomarse su agüita, tu churrito. Bailé el pingüino aquí, señor. Bailaste el pingüino. Mira qué buena onda. Sí, señor. Fíjate, dice que te bajaron los pañales. ¡No, que lo confundió! ¡Que le dé para los pañales! ¡Qué viejo estás! ¡Qué bárbaro! Que te conoció en pañales. Te conoció en pañales, dice. De la Buenos Aires. Que robaban tapas juntos. No, de verdad, gracias a todas mis esnopitas, se los digo de corazón. Espérame tantito. Espérame, espérame, espérame. Cálmate tú, cálmate. A ver, ¿qué le dices en este momento a Manuel? ¿Por qué no quieres ir? Vienes, te quedas a dormir. ¡Qué bruto, qué bárbaro! ¿Sabes qué? Habla rapidito porque sí huelen en serio, ¿eh? Mayito. Bueno, ¿quién quiere hablar por todas? ¿Tú quieres hablar por todas? Ven para acá, mi vida linda. ¿Qué le dirían a Manuel, dime? Oh, ya valió también. Que se la pasemos bien en su día, que a mí se la rinden. Que sabe que lo queremos mucho, que estamos con él en todo momento. En las buenas, en las malas, en los peores. Que lo amamos y... ¡Te amo, papá! A ver, el apuntador electrónico que dijo en las buenas y en las malas y todo eso. Ven, ándale, ven. Ven para acá. Es todo lo que da, yo pensé que estabas altísima. ¿Ahí te va a empezar? ¿Ya están llorando las dos? ¿Vas a hablar o no vas a hablar? Habla, hija. Ya no vas a hablar, ya lloró. Están llorando de hambre, señor. Fíjate lo que es la emoción de que no te pueden decir palabra porque inmediatamente les embarga el llanto por la emoción de que te están viendo y que te quieren decir algo. Es que a usted le huele la boca, señor. ¿En serio? ¿En serio? Oye, me llama la atención la señora que está ahí arriba que tiene un cartel que dice Feliz cumpleaños Snoopy. Sí. Son de Veracruz. Es de Veracruz. Vienen de Veracruz. Ese es Guadalajara. Ese es Guadalajara. Venían caminando. ¿Le quieres decir algo a Manuel? Pero no, ven para acá para que me lo digas aquí en el micrófono, hombre. Arríbese. Ven, arríbatelo al fogón. Ándale. Ven, mi amor. Ven. Que todas ellas son veracruzanas, pero me las esquinaron, no sé por qué. Venimos desde Veracruz solamente para venir al cumpleaños de Snoopy. Ese es Guadalajara. Ay, mi amor. Ya que lo queremos mucho. Felicidades, Snoopy. Ay, precioso. Es que fácil es hablarlo. Es que la hermosita. Señor Mario, ¿qué quiere decirle algo a Snoopy? Tú quieres decirle algo a Snoopy. A ver, ¿qué le quieres decir a Snoopy, mi vida linda? Pues que Snoopy es para mí un gran hombre. Déjenmela, que está hablando muy bien. ¿Qué pasó, mi hija? Que marcó mi infancia con Cipriano. Marcó tu infancia con Cipriano. Que lo quiere decir que lo amo. Fíjate, qué belleza es eso, Chihuahua. Es que, mira, esta está muy... Todavía no habla, ya está llorando, fíjate. Venla, mira, ya está, hasta si está. Gracias. Es de la emoción. ¿Tú quieres decirle algo a Manuel? Sí. Que es mi fan y que siempre lo amo. O sea, él es tu fan, qué buena onda. Mario. Pues esto es mi nación. Yo no sabía que tú tenías un ídolo de veras en cel. Y que vengo desde Piedras Negras, nomás a verla. Fíjate nada más para que la veas, vienes desde Piedras Negras. Eso es lo que usted tiene. Porque yo tengo piedras blancas en los riñones. Y que lo quiero mucho. ¿A mí? No. No, guácala. Ah, que te quieren a ti. Gracias, bebecita. ¿Quién más? ¿Quién digo? Ya está llorando aquella, Bela. ¿Quién más? Sí, sí. Está llorando ahorita para ver si me vuelvo a acercar para que quiera hablar. ¿Tú, mi amor, quieres decirle algo? ¿Quién más? Ven, mi amor. Quítate, va a hablar la señora. Pues quiero decirte que eres un gran ejemplo para muchos jóvenes en estas épocas tan difíciles. Y pues, pues nada, que te quieren bastante mis hijas, mi hermana y que eres un gran ejemplo para todos. Muchas gracias. Mi esposo. ¿Cómo que has de un hijo? ¿Cómo piques eso? Señor Mario, la señora de Rosa está llorando, pero trae un recibo de la luz que si se lo pagamos. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Veracruz, torreón, ¿de dónde más? A ver, mi amor, dime. Que lo amo y siempre voy a estar a su lado cuando lo necesite y es el mejor meserito y que cumpla muchos años. Espérame, ¿qué edad tienes, mi vida? Doce. ¿Cuántos? Doce. ¿Y desde cuándo quieres a Snoopy, mi amor? Desde que tenía siete. Fíjate nada más. Ya vas a empezar a llorar. Hace cinco años, papá, desde que tenía siete años. Fíjate, yo cuando tenía siete años. No, señor. El que se hace a Pancho Villa, señor. ¿Algún día? Algún día. Ay, no, no. Ven, mi amor, ven. ¿Qué vale? Tú también quieres, pues ven para acá también, corazón. Pues digo... Brandon Mesa. Este es el momento en que todos ustedes quiero que le expresen el gran cariño que le tienen a Snoopy. Dime, Brandon, ¿qué diga este? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Elda. Elda. ¿Eve Elda? Elda. ¿Qué quieres decir? Liz, pues que... O sea, que cinco años siguiéndolo y... O sea, desde que estaba chiquita, pues me escapó. Pues le entendí algo, pero le entendí. Fíjate, cinco años siguiéndote. Y nunca la he visto. Y nunca la viste. Habla igual que Brandon. Me he escapado de mi casa para verlo y pues... Bueno, y... O sea, pues lo que yo muchísimo es... No, puje. ¿Qué edad tienes, mi amor? Dieciséis. Dieciséis años, hace cinco años, imagínate. Once añitos tenés. Once añitos. Brandon Mesa. No me trajera. ¿Hacías que tu mamá te trajera? Me le encaba, me lloraba por toda mi casa. Es cierto. ¿A qué traje? Solo a poco no se llama Nueva. Sí, pues sí. El mismo caso que le pasó a Brandon, se encaba para que lo dejaran salir. Para comer y todo. Se encaba para que lo sacaran de la familia y todo eso. Te amamos y siempre estaremos contigo a pesar de todos tus errores. Te quiero mucho. ¿Qué le quieres decir tú, mi vida? Dale su abrazo. Dale tu abrazo, hombre. Sí, pensé que iban a hablar las dos. Sí. ¿Qué le quieres decir, mi querida Bijou Won? Here. Sabes que te amo y quisimos que me puedes decir. Sí, gracias. Mira, qué bonito. ¿Tú qué le quieres decir, amigo? Bueno, yo me llamo Roberto, venimos de Silao, Guanajuato. Y quiero decirle a Nupi que es un ejemplo a seguir. Que yo era el bañil y lo empecé a seguir. Sí. Cinco años siguiéndolo. ¿Cinco años? Hasta que me demandó. ¿Por qué? Por acoso, me imagino. Y... No llores, son. Mira la emoción tan bonita, hombre. Desde que tengo siete. Ahorita los amigos los ve diarios. Oye, de verdad, qué bonitas palabras. Gracias, gracias por ese gran cariño. Bueno, diles tú, mi querido amigo. Las amo, las amo todas, de verdad. Gracias. ¿Qué, qué, qué, qué bonito, señor? ¿A poco no se siente padrísimo? Es lo mejor que le puede pasar a una persona. Yo me acuerdo cuando me dedicó unas palabras pilma, pica piedra, la primera vez que me vio. Estaba el capitán que aprendió. Cuando me regalaron un auto. ¿Me regalaron un auto? De formar prisión, no tiene signos. ¿Qué dijo el juez? Los de Bailadísimo. Que mañana es Bailadísimo, Karenka. Te regresas, señor Connés. Corta, suspéndeme uno, por favor. Ya, ya. Ok, ya me fue el público. Ay, de verdad, se en serio, chihuahua. No, ve, chapo. Dile algo a este muchacho. ¿Te dejan? Ya con eso. Estuvo muy bueno, estuvo padrísimo. Señor, denle la oportunidad. A ver, ok. Señor, yo a Snoopy lo conozco desde que teníamos... Espérame, espérame, a mí me vale si lo conoces. Dile unas palabras y ya, yo no sé si lo conoces o no lo conoces, ok. Si se acaban de ver o qué, esa es bronca tuya y de él, ok. O sea, le estoy diciendo porque sí voy a hablar. Aguanta, así son los primeros días. ¿Sabes qué? Ya llegó alguien que te vino a suplir. Deberías de felicitarla. A ver, levanta los brazos, árabe. Ay, Dios mío, santo. Es que tiene ratones, señor, tiene ratones en su casa. Ok, Valeria. Pues nada, Snoopy, feliz cumpleaños. Me da gusto ver lo lejos que has llegado hasta ahora. Felicidades. Muchas gracias. Hasta tres caminos. Y pues me da gusto volver a trabajar contigo y espero que juntos podamos... ¡Órale! Oye, no, bueno, ustedes me quieren meter en mucho. ¡Órale! Oye, ¿y desde cuándo se conocen? No quería saber, señor. Iba a decirnos y por su culpa ya no supimos. ¿Desde cuándo se conocen? Tengo siete años, ocho de conocerlos. ¡Oh, es cierto! Junto con Giselle, cabe mencionar que junto con Giselle. Es Giselle, no Giselle. Señor, es que fue el que empezó PQB, señor. ¿Eh? El que empezó PQB. ¡Ah, sí! Señor, primero me coquetea a mí y luego Snoopy. ¡Ah! Tú me coqueteas a mí. ¡Ah! ¡No! Qué liosa eres, de veras, en serio. Es la verdad, él es el que me quiere bailar todo el tiempo. O sea, ¿estás diciendo que totalmente que... Para que amarrar navajas con la pobre de Liz, que no la pele todo eso y tú estás feliz? El cumpleaños del niño, señor. Ah, perdóname, perdóname. Con la rica de Liz, señor, no se equivoque. Con la rica de Liz. Con la rica de Liz. ¿Qué, ya la probaste o qué cosa? Ok, a ver, vamos a empezar por jerarquías. ¿Qué te gustaría que te dijera unas palabras? A ver, vamos. Tu deseo, ¿qué quieres tú, papacito? ¿Con quién empiezo, dime? Es tu día, dime lo que tú quieras. Tú nada más ponme el nombre y yo inmediatamente voy con el micrófono. Nada más dime las cosas como debe de ser y así ya inmediatamente yo me muevo. Porque yo quiero que... ¡Ya cállese! Señor, ya. Bueno, dilo tú. ¿Hombre o mujer? El que quieras. La que te guste. Chocolob. Chocolob, en este momento, Chocolob. Le dirá unas palabras. Háblales el inglés a fin que vienes de Phoenix. No, señor, pues... Él sabe que lo quiero mucho. Es uno de los que te apoya, que te muestra su amistad sincera y más que todos los demás, que sabe guardar secretos, que no te queman las demás gente. Y ahora una pregunta. Te cobija, señor. Y ahora una pregunta. ¿Por qué ya no quisiste grabar? ¿Qué de los videos? Si te apoya, te cobija... Señor, ¿por qué siempre es así cuando sabe que lo quiero mucho? Por eso. Porque cuando ven que alguien se lleva bien con alguien y se quiere de verdad, quiere arruinarlo. Yo estoy preguntando nada más. Yo no lo quiero arruinar. Bueno, no me terminan. Tú le dijiste a Raúl, ya no quiero grabar con Snoopy. Claro que no, señor. Gordo, gordo. Señor, le toca más. Ahí está. ¿Ya ves? Ay, chiquito. No porque vengas de Phoenix, manito, te vas a poner en ese plan, mano. Es que también me noca, mano. Las palabras. ¿En qué plan es esto también? Señor. ¿Qué, qué, qué, qué? Déjenlos ya. Ok. Es su día, señor. Ya, ya, ya. Ya respira, por favor. ¿Es mi día? No, no, no. Snoopy. Oye, señor, ¿de quién es esto? No supe ya. No sé a quién se los quité, tú. Pollo a máscar. Al asistente de Goyo, señor. Señor, ¿qué hago puedo terminar con las palabras? Bueno. Bueno. Sígale, señor. Disculpe. Señor. Pues, como le decía, creo que era un chorro que lo admiro porque es de las personas más talentosas que conozco, que sabe jugar fútbol, que sabe jugar béisbol, que sabe jugar básquet, que se sabe aprender una coreografía, que sabe cantar y la verdad, muy poca gente sabe hacer eso. es buena para una o es buena para otra. Exacto. Este, yo lo admiro por eso, como persona también, y por lo que sabe hacer y que te cumplas un chorro más. Sabes que te quiero un chorro y que siempre voy a estar para ti como tú lo has estado para mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Amor para ti, amor para ti, amor de mí para ti. Pero entonces, ¿por qué no quisiste grabar? Mario, Mario. Ok, ¿quién más? Arely. ¡Arely! ¡Uh! La niña con mucha luz. La niña con mucha luz. La niña con mucha luz. La niña con mucha luz y rodilleras y con dedos. ¿Ya te invitó a su boda? Ya. Ah, qué bueno. Bueno, Snoopy es una persona que siempre he hecho muy buen equipo con él. Siempre me he ido muy bien con él. Somos muy, muy buenos amigos, creo yo. Te considero uno de mis amigos dentro de aquí y agradezco mucho los pequeños detalles que tienes, que a lo mejor son muy sencillos, pero tienen gran valor. Siempre nos cuida. Bueno, voy a hablar por mí, porque siempre estoy aquí. Súbete a este, bájate acá y se te ve y mira y esto y fíjate. Está pendiente de todos esos detallitos. Está muy pendiente de esos detalles que muchos otros no. No, lo gozan. Se lo disfruta. Lo gozan. Se te sube algo y hasta foto te toman. ¿Cómo no? Es muy caballeroso, es muy atento, es muy respetuoso. Y eso se te agradece mucho. Gracias por tu amistad. Deseo que seas muy feliz siempre porque te lo mereces. Eres una persona muy buena y deseo que te pase todo lo mejor en la vida. ¡Feliz cumpleaños! Yo también, amigo, te quiero. Y ahora, ¿por qué Maruca y Orata? Señor, es el cumpleaños de Snoopy, gracias. Ay, estoy bien chivalo, estoy tratando de defenderte, amigo. ¿Quién más? Tomá le digo algo que o sea, aquí andamos si quieres escogerme, ¿eh? Aquí estoy. A ver, habla, habla, habla. Habla, amigo, habla. ¿Ya estás aquí? No, 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 déjalo así. No, lo voy a decir en serio, ¿eh? Eso estuvo buenísimo eso. Señor, sigo yo. Vas, Gabriela. Aguanta, me estás. Primero, Ladi, pásale, Gabriela, por favor. Snoopy, ¿sabes que me voy a quitar la peluca? No, no. Soy hombre. No, 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 no. Ya es cierto. Con razón. Sabes que eres una pieza muy importante para este programa, para con nosotros. Como amigo, eres muy especial. Eres, como dice Arely, siempre nos estás cuidando. Aunque eres muy enojón. Como quieras te queremos mucho. No, ya no te enseño. Y yo sé que para ti es un día especial. Mírales, ponme un redoble, por favor. ¡Nana! No, ya. ¡Órale! Traje un amigo desde muy lejos. Y sé que es tu mejor amigo. No es de aquí. ¡Con todos ustedes, el mejor amigo de Nupi! ¡Órale! ¡Amor, para ti, amor! ¡Vení para ti, amor, para ti! ¡El buen Charlie Brown! ¡Claro! ¡Vení para ti! Y aquí traigo el pajarito. Si quieren también. ¡Emilio, hombre! ¿Cómo sabían que Pelón Ramos era mi amigo? ¡No se creen Miguelito Díaz! ¡Gracias, morito! ¡Ya te puedo recibir! ¡No, no, no es morito! ¡No, espérate, no es morito! ¡Charlie Brown! Son compañeros inseparables, caray. No hay de Snoopy sin Charlie Brown y Charlie Brown sin Snoopy. Es correcto. Woodstock todavía, pero ahí están. ¿Eh? Oye, está bien bonito. Está bien hecho. Está muy bien hecho, sí, claro. Charlie. Habla en inglés, pero ¿quieres que te traduzca? No, no, Charlie Brown, no sé. No, Charlie Brown se habla. Ah, no, sí habla, la verdad. Sí, sí. ¡Dale un abrazo a tu mejor amigo! Amor para ti, amor, para ti, amor, para ti, amor. De mí, para ti, amor, para ti, amor. Continuamos con las palabras y con los amigos y con las sorpresas. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Se le cayó, se le cayó! ¡Sigue esta carta! ¡Venga, Árabe! ¡La pasa a la Ramón! ¡A la Ramón se la pasa al guardia! ¡Bien hecho! El guardia se la va a pasar nada más y nada menos que a Valeria. Y Valeria la recibe. ¡La unia! ¡Se le cayó! ¡Iniciamos otra vez! ¡Bien hecho! ¡Ya lo vale! Pasándosela al árabe y después el árabe viene con todo hacia... ¡A la Ramón! ¡A la Ramón se la pasa al guardia que no se ha caído! ¡Bien hecho! Valeria la recibe, la única mujer del equipo. ¡Ándale! ¡Bien! ¡Y la recibe Snoopy! ¡Bien, una carta! ¡George otra vez inicia con mucho amor! ¡A la Ramón se le cayó! ¡Iniciamos otra vez, George! ¡Venga! ¡En la manera de succionarlo! ¡Vamos a ver quién lo hace mejor! ¡Eso! ¡El guardia se la está pasando a... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien hecho! ¡Aquí está la caja! ¡Se le cayó a Chacalón! ¡Siguiente! ¡Round! ¡Aquí está la carta! ¡Se la pasa a la Ramón! ¡A la Ramón se la va a pasar al guardia! ¡Ah, de Spider-Man! ¡Bien hecho! ¡El guardia se la pasa a Valeria sin problema! ¡Venga, caja! ¡Aquí está el Chacalón! ¡Bien hecho el Snoopy! ¡Bien! ¡Últimos 10 segundos! ¡Qué lentos 10 segundos! ¡Jamás habíamos visto unos segundos tan largos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vamos con la carta! ¡Aquí está el árabe pasándosela a la Ramón! ¡A la Ramón la recibe! ¡Y se la conduce hasta el guardia! ¡El guardia y Valeria lo están haciendo de la manera más excelente que no le habíamos visto! ¡Aquí está el árabe también pasándoselo! ¡Nos quedan 5 segundos larguísimos! ¡Vamos a ver si se le cae! ¡Se le cae otra vez! ¡Última carta! ¡Última carta! ¡Árabe viene con todo el árabe! ¡A la Ramón se la va a pasar! ¡Última! ¡Ya no hay cartas! ¡Ya no hay cartas! ¡Esta es la última! ¡Y el guardia se la paso a Valeria! ¡Vámonos y se la paso a la caja! ¡Check it out! ¡Ah! ¡Chepo! ¡Chepo! ¡Ay, chiquito! ¡Chepo! ¡Ves que eres tú! ¡Ves que eres tú! ¡Feliz cumpleaños, Snoopy! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños, Snoopy! ¡Ese fue de trompita! ¡Ahora que se lo den bien! ¡Ay, chiquito! ¡Oye, pero por qué se mordieron los labios! ¡Vaya! ¡Anda! ¡Es que te relojamos! ¡Te relojamos los dos! ¡Ok! ¡Majito! ¿Ves que eres tú el que me besó a mí? ¿Eh? ¡No, es que estoy muy sabroso y todos me quieren pensar! ¡No las cuentes todavía! ¡Vamos con el equipo morado! ¡Aquí está la fila del equipo morado, amigos! ¡Va a iniciar! ¡Ninharin, ¿vas a iniciar o dónde vas, Ninharin? ¡No, no! ¡Vas a hacer dónde empieza! ¡Ponte en medio! ¡Ponte en medio! ¡Va a iniciar Brandon en mesa! ¡Y después de Brandon viene la Coy! ¡Ok, Coy! ¡Vente a este lado, Coy! ¡Ok! ¡Vente tú, Uva! ¡Ok! ¡Aquí está perfecto! ¡Ruso! ¡Aquí! ¡Ahí estás bien! ¡Ok! ¡Vamos a jugar, chicos! ¡Un minuto y medio en el cronómetro, Mayito! ¿Cuál fue la emoción que sintieron? ¿Cuál fue la cosa del... ¡Aquí está perfecto! ¡Ok! ¡Brandom, vente! ¡Tú inicias! ¡Ok! ¡Estamos listos! Y el Tomarreto inicia en 3, 2, 1... ¡Tomarreto! ¡Vamos a ver si Ruso puede pasar demasiadas cartas! ¡Porque George se le está cayendo! ¡Bien hecho, Niyarín! ¡Ah! ¡Venga, Ruso! ¡Otra vez! ¡Vamos a iniciar! ¡Se le cayó la carta a Niyarín! ¡La recibe ahora Cintia ahorita otra vez! ¡Se le está cayendo a Cintia todas las complicaciones! ¡Bien hecho! ¡Aquí está Niyarín haciendo... ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Iniciamos otra vez! Ruso se le pasa a Cintia ahorita y Niyarín a la abuela. La abuela Sosa, a Gaby Ramírez. Y después de Gaby Ramírez se le pasa... ¡Aquí está Brandon Mesa! ¡Y bien recibido, Brato! ¡Iniciamos otra vez con Ruso! ¡Aquí está Ruso y Cintia ahorita! A Uvita se le pasa a Niyarín. Y recuerden que esto tiene que ser lo más lejos posible. ¡Ya no valen! ¡Abajo! 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 ¡Abajo las cartas! ¡Abajo las cartas! ¡Siguiente carta! ¡Estamos iniciando con Ruso otra vez! ¡Venga, Cintia ahorita! ¡Lo está haciendo perfecto! ¡Y Niyarín la regresa hacia la buena Sosa! ¡Gaby lo recibe con mucha velocidad! ¡Y a Arely se le cayó por estarse riendo! ¡Aquí está Ruso otra vez iniciando! ¡No te agarres! ¡No ha llegado ninguna carta y Brato! ¡Aaah! ¡Iniciamos otra vez! ¡Una vez más! ¡Cintia ahorita la pasa consulcionándole bien hacia Niyarín! ¡Va a jugar! ¡Qué largo se está! ¡200 segundos! ¡Niyarín lo está haciendo muy mal! ¡Aquí está Ruso con las últimas cartas de este tomar reto! ¡Lo está haciendo Niyarín perfecto! ¡La buena lo recibe! ¡Aquí está Gaby! ¡Después lo recibe Arely! ¡Y! ¡Venga Liz! ¡Bien hecho! ¡Últimas cartas! ¡Son las últimas dos cartas, Mayito! ¡Estamos por saber quién es el equipo ganador! ¡Lo recibe Arely Tellez y después lo recibe Liz! ¡Tiempo! ¡Bien hecho! ¡Vamos a ver cuál es el equipo que tiene más cartas en tus bolsillos! ¡Vamos a ver señores! Aquí tengo totalmente el equipo amarillo que hizo tres! ¡Tres cartas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Y el beso cuándo valió? El equipo y el beso valen cinco, entonces son ocho. ¡Qué buen beso se arrimaron! No, se parece que estuvo mejor el color de este señor. No, este fue de trompita el mío. Usted me metió el labio señor. Estás cerrando los ojos. Yo te metí el labio, verdad sí. Ok. Ok, ¿equipo morado? Equipo morado. Dice, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Señores y señores, ganó el equipo morado! ¡Claro que sí, señores! Pero como cumpleaños, Snoopy ganó el equipo amarillo. Ganó Chocolom con Snoopy. Espérame, espérame, tantito. ¿Y tú por qué abrazas a Zavaleña? ¡Señores y señores! 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 ¡Si le cambian! ¡Se lo pierde! ¿Por qué me empateas? Ok, ok, ok. ¡Porten aplausos! ¡Yo para el cumpleaños! No tuve de conseguirte otro show, pero te digo a niñarín y a mi papá. Pero está bien, señor. Yo soy fan de este señor desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabes qué? Te tengo una sorpresa. Si el pato verde no está en 30 segundos, en ese momento le voy a tener que dar aire. ¿Por qué no te gusta, señor? Porque quiero que tú bailes el pato verde. A mí me gustaría también bailar el pato, señor. El pato también te gustaría bailarlo perfectamente bien, ok. Le vamos a dar un minuto al pato, porque si no le voy a tener que dar aire al árabe. El guardia no se ha movido de... Oye, deja de estar comiendo, árabe. Sácate de aquí. Órale, vámonos, vámonos, que diga este... Es el guardia, señor. ¡Oh, guardia! Ya vio el pastel, señor. Por favor, ya no le den nada al guardia por lo que más quieran, por favor. Dime, perdóname. Todas las que estaban ahí se las echó. Había cinco. ¿Qué par... Dejan. ¿Viste tu pastel ya, papá? Está bien chido. Mira, mira nada más. Chulada de pastel, mira. ¡Ay, nene! ¡Qué bonito pastel! Mira, tienes la daniza. Me pegaron y... Señor, ahora sí estamos a punto de comenzar el show. ¿Quién quiere premios? ¡Yo! Señor, pero necesito que me digan algo bien importante. No, yo necesito que a ver dónde está tu pato. ¿No quieres ir a contactar con todo el show y el pato? Es que no me ha dado el anticipo. ¿El anticipo? Sí, ya les pagué, ya les deposité. Pero eso es aparte, son dos mil pesos aparte. ¡Ah, sí! ¡Aca! Los vale. Los vale. Mi hijo los vale. ¿Pero los va a pagar? Claro que los pago. ¿Cómo lo quieres? ¿Verde o azul? No quiero verde. Lo quiere verde. Lo quiere verde. Es que se ha ocupado ese. Y aquí está él. ¿Cómo no? Claro que sí. Y él es... ¡El pato, mi po! ¡Viva! 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 Que si no aplauden, no salen. ¡Estamos aplaudiendo! Ya, ya salió. Ya no soy caballero pendiente, mira que por ahí anda el pato, pipón. No se equivoquen. ¡Ja! El pato de la laguna, al parecer hoy se escapó, ya se escapó, hoy se escapó. ¡Vale, Nupi! Que no te tengan cuidado, por ahí viene el pato, pipón, pato, pipón, pato, pipón. ¡Ya! ¡Ya! El que el pato, pato, pipón, pisco a la pata, la dejen show. Si te despide, te paga el pantalón y ya tú sabes, mi amor. El que el pato, pato, pipón, pisco a la pata, la dejen show. Si te despide, te paga el pantalón y ya tú sabes, mi amor. ¡Ya! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Señor, déjelo, es su día. Mire, ya ven? Las jesucitas pueden... Otra vez para que lo hagas. Llamas y caballeros pendientes, mira que por ahí anda el pato pipón. No se equivoquen. ¡Ja! El pato de la laguna al parecer hoy se acabó, ya se acabó, hoy se acabó. Nunca te venga cuidado. Por ahí viene el pato pipón, pato pipón, pato pipón. ¡Yeah! El es el pato, pato pipón, pisco a la pata la de Kencho, si te despide te paga el montalón y ya tú sabes, mi amor. El es el pato, pato pipón, pisco a la pata la de Kencho, si te despide te paga el montalón y ya tú sabes, mi amor. Y le metes guau, 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 guau a la pata ya. Y le metes guau, 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 guau a la pata ya. Y le metes guau, 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 guau a la pata ya. Y le metes guau, 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 guau a la pata ya, ya. Ya tú sabes, mi amor. Apopi! Apopi, apopi, et difícil. ¡Fuerte el aplauso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Es el cumpleañoso? ¿Cómo va a ser el cumpleañoso? ¿Ha hecho la pregunta importante? Sí. Díganme fuerte, ¿quién cumpleaños hoy? ¿Quién? Fue fuerte el aplauso para el cumpleañero. Fiesta, fiesta, va a empezar la fiesta. Porque estamos de fiesta. ¿Dónde está Ninjarín? Si no está en 30 segundos, sí, corro al árabe. Ahorita llega Ninjarín, señor. Aquí el importante es el señorito Snoopy. Yo contraté el show completo con los dos. ¿Quién quiere decir los dos? Claro. Bueno, señor, ya. Ya. Así nomás. Señor. Dilo, dilo, traes que chicharo, dilo, ¿qué es lo que dijo? Sí, es que es mucho cotorreo ya, mucho cotorreo. No dijo eso. Es mucho azúcar el día de hoy, ya están guardando todo. Fue un pero de Maruca. Ah, ok. Mucho pero. Necesito que me digas tu nombre completo para que todos sus amiguitos se lo aprendan. Ay, qué bonito. Juan Manuel Padilla Cano. Despila. Tu nombre despila. Manuel. ¡Juanito! 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 Señor, tengo que decir todo lo que me dijo. No, yo te lo digo porque si es esto es para ti. Eres un... Chico. ¡Au! ¿Y el pato? No, 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 ya, hombre, ya. Lo que pasa es que aquí el señorita está cumpliendo muchos años. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo que muchos? Si el perro está cumpliendo 25. Nos va a decir, ¿cuántos añitos cumples? 25. ¿25 años? ¡Ay, qué bonito! ¿Y quiénes nos acompañan en tu fiesta? Todos mis amigos y mis amigotas, escopitas y todas. ¡Ah! ¡Señor! Pues, ¿qué niñarín? ¡Se nos llenó! ¡Estoy un poco a casa! Es el verde, papá. ¡Ah, me echapol! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dile, hombre! Lo que pasa es que nos acompañan unas personitas muy importantes. ¿Cuáles personitas son? Pues es que estoy esperando que me diga... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, la hijora, sí. Prometo... Sí. ...repetir todo lo que me digan... ...porque si no, la riego y me va mal ante el público. ¡Ándale! Entonces, ¿vas a decir todo lo que te dijeron? ¡Cuánto aplauso para mí! ¿Vas a decir todo lo que te dijeron? Sí, señor. No, ese no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! Snoopy, aquí está esa personita que te dio la vida y daría la vida por ti siempre. Ella te ama con todo tu corazón. Ella es tu mami. ¡Adela! ¡Adela preciosa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amá! ¿Quién está ella? ¿Dónde está? ¡Amá! ¡Adela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un aplauso para Adela! ¡No! No quiero decir yo te amo ¡Pásele! ¡Me pienso robar tus años! ¡Ser tierno ladrón! Nuevamente, como año tras año, año tras año, mi querida Adela. Así es, aquí con mi hijo y con todos ustedes y con todas las niñas que quieren mucho a mi hijo. ¿Verdad que sí? Qué impresión que toda la gente que se queda totalmente a dormir en la calle para buscar un boleto para felicitar a tu hijo. Yo estaba viendo en la televisión y como dijo Manuel, yo les pago un hotel, yo me las llevo a mi casa. ¿Verdad que sí? Y le hace unas papitas. Sí. Un cuarto de siglo ya para Manuel, 25 años, cuarto de siglo. Soy ese señor, se me va a decir 25 años. Mira nada más qué chulada, caray, 25 añitos contigo, mi vida linda. Bendito mi Dios, si no me canso, dale gracias por haberme lo dejado. ¿Verdad que sí? Sí, porque seguramente muchas personas que no conocen totalmente la historia de mi querido Manuel. ¿Manuel estuvo cinco minutos? Tres. Tres minutos. Estuvo tres minutos muerto, vamos a decirlo. Se fue de este mundo. Se nos fue de este mundo recién nacido, ¿verdad? Fueron tres minutos que yo creo que para ti Adela fueron tres años, caray. Eternos. Ay sí, fueron eternos. Esa es la palabra correcta. Luego platicamos, Ruso, si quieres. O aviéntate papelito si quieres. Gracias, Ruso, qué lindo eres. Pero bueno, bendito mi Dios, por algo aquí me lo dejo. Y ya 25 años. Exactamente. Digo, quedó un poquito bruto, pero sí estaba con 25 años. ¿Ah, yo? Todavía sigue igual, sigue siendo el hijo bonito, sigue siendo el hijo tierno, sigue siendo el hijo precioso que siempre ha sido, o ya ha habido un pequeño cambio. Es lo mismo, Mayito, tú ya sabes que uno de madre, de padre, o qué, más que apoyarlos, estar con ellos, en las buenas, en las malas, y pues siempre voy a estar a su lado. No llores, hija, no llores, no tiene por qué llorar, mi hija, no llores, vamos a salir de esta, mi hija, no llores. ¡Dile ir, es una fiesta! Esa es una fiesta, niñarín. Sí. Sí, ya sabemos que pues ya, ya qué. Ya, qué. No llores, mejor, no llores, no llores, no llores. Al rato en la casa, al rato. Pero de todos modos estás con él. Claro que sí, siempre voy a estar con él. Siempre. Sí, ya él es mayor de edad, él sabe sus decisiones que él toma. Totalmente. Y pues en el camino si se tropieza, pues a levantarse y a echarle ganas. Sacudir, señor Ale. Así es. Me caeré seis veces para levantarme siete. Esa es casi es, Mayito, o sea, de errores, de todo. Pero tienes toda la razón, Adela, cuando somos padres y que de repente vemos a nuestros hijos y demás, siempre estaremos apoyando. Siempre estaremos atrás de ellos, aunque peleemos, hagamos, quitamos, pero siempre va a estar ese, ese compromiso. Así es. Ese compromiso. Que estemos aquí con ellos. Y el amor, ¿no? Incondicional y sobre todo de una madre. No, 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 no se acaba, el amor de una madre no se acaba nunca. No, en la vida, no, 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 para superar el amor de una madre, no, espérame. Señor, aunque crezca, todavía sigue siendo su bebé, señor. Claro. Claro que sí. Por supuesto que sí. Y se casen y sigo siendo la mamá, los regaño y todo, o sea. Y así tenga 50, 80 años, va a seguir siendo su bebé y lo va a seguir regañando, ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 pero ese señor no se pelea. Perdóname, perdóname. ¿Algo que no le has dicho a Manuel? No, pues todo le he dicho. Bendito Dios, todos los días nos vemos, todos los días nos decimos, te amamos, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, hay comunicación, platicamos. ¿Está bien a caer, Michelle? Cuidado, Michelle. Todos los días, todos los días tengo comunicación con mis hijos. ¿Y siempre te dice te amo, mamá? Todos los días, mamá, no hay un día que no me diga te amo. ¿Qué palabra tan bella y tan difícil de decir? Porque no todas las familias practican esa palabra. Y se los digo en serio, el querer todavía te quiero, pero el te amo mamá o te amo hermano o te amo papá, es muy difícil verlo en un núcleo familiar. ¿Y qué bonito que ustedes practiquen esa palabra, caray? Todos los días, llega en la noche y me manda un whatsapp porque no va y me toca la puerta por si estoy dormida, no me quiere despertar, pero ya llegué mamá, que descanses, te amo, bendición. Qué bonito, qué bonito, caray. Y si estoy despierta, pues le contesto, bendito Dios, llegaste con bien, te amo y descanses. Pero siempre está comunicándose y siempre estás pendiente, está pendiente de que tú sepas dónde está y qué está haciendo. O no, qué haciendo, pero sí dónde está. No, bueno, pero igual, pues igual, mamá, fíjate que... Es que el que yo conozco no lleva H. ¿Hacia cómo? Se le cayó la letra. Por eso está bien barato. Oye, qué bonito, qué bonito de verdad que se conserve todavía y que estén todavía y que, pues, vengan años y años y años, ¿no? Que sean muchos, porque... ¿Te gustaría que se casara ahorita? ¿O que se espere? No, ahorita todavía no, que se espere. No, 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 que se espere tantito más. ¿Cuánto tiempo? Unos dos añitos. Exactamente, Chocolo. Y tú ya no eres papá, ¿eh? Espérate cuando seas papá. Pues fíjate, yo le digo a mi hijo que por lo menos unos diez añitos, mano, que viaje, que haga, tienes la misma, vas a cumplir la misma edad que tú. Sí, de mi edad. Es de tu edad, entonces le digo, no, aguántate unos diez años más, papá. ¿Entonces diez años? Sí, hombre. ¿Para pensarlo unos diez años? Ya lleva ocho, ¿eh? A ti no te estás diciendo nada. ¿Por qué pensarlo? Ah, para pensar y para viajar, para viajar, para conocer más el mundo. ¡Continuamos con dos y le cambia! ¡Ahora tiene! ¡Eso me gusta! Agustín Murillo, Tercera Base. Todos somos sultanes. Grupo Dulcero Gutiérrez, presenta... ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a la... ¡Güeca! En estos momentos estoy con el cumpleañero... ¡Es Nupi! Estas son las mañanitas. Oye, Nupito, quiero que me cuentes cómo te lo has pasado el día de hoy, qué has hecho, qué te han regalado, a dónde te llevaron a almorzar. ¿Qué pasó a las 12 de la noche que ya empezó tu cumpleaños? Pues mira, para empezar, empezó desde el sábado. Empezaron a empezar desde el sábado. ¿Por qué? Porque mi papá cumple el mismo día que yo. Entonces mi papá iba a salir fuera, así fuimos a comer, a cenar, nos vimos unos regalitos y todo. Y luego el día de hoy, el 15, que es hoy, desde la mañana me levantaron a las 9 de la mañana para ayudarme a almorzar. ¡Tan temprano! O sea, fue uno a tu casa y te dijeron, levántate, mi amor. ¡Levántate temprano! Oye, yo quería levantar tarde, pero me dijeron, a las 9 de la mañana te quiero levantado porque te voy a llevar a almorzar. ¡Ándale! ¡Chalalá! Y pues... Te voy a dar tu regalito y todo. ¡Es correcto! Pero muy bien, güera, muy bien y muy agradecido. Oye, ¿y hasta ahorita qué te han regalado que te haya gustado mucho? Me regalaron un cuadro de Jordan. Ya ves que a mí me gusta mucho el básquetbol, de los Bulls. Es un cuadro de Jordan bien grandote que ya lo tengo colgado ahí en mi pared y está genial, me encantó. ¡Ah! ¿Cómo esperabas este cumpleaños? ¿Ya cuántos años llevas en Acábatelo? Tengo 6 años. Este es tu sexto, festejando 5 años. No, 5. Dentro de Acábatelo. Sí. ¿Cuál ha sido para ti el mejor cumpleaños? Híjole, yo creo que... Todos han sido como muy especiales, ¿verdad? La verdad, todos son muy significativos para mí, pero el que más yo creo me ha gustado ha sido cuando vino mi papá. Que vinieron a cantar, ¿verdad? Sí. Que se metieron un palomazo, ¿te acuerdas? Que fueron en el club de béisbol, ¿te acuerdas también que...? Sí, pero cuando papá vino a cantarme aquí. Gracias. No. Oye, ¿y este cumpleaños qué ha sido como, se puede decir como que lo diferente o algo que en este día digas? ¿Me falta hacer esto o que ya tengas muy, muy... algo por realizar? Quiero hacer algo en mi cumple hoy. Ah, ¿en mi cumpleaños o en el futuro? No, en tu cumpleaños. O sea, al día de hoy, ¿qué cumpleaños dices? Este año me falta hacer esto. Yo creo... quiero estar con mi mamá, quiero estar con mi familia. Quiero disfrutar esta noche con mi familia, con mi mujer, mi novia, mis hermanos. ¿Pasar más tiempo con ellos? Sí, más tiempo con ellos. ¿O más calidad de tiempo con ellos? Sí, platicar, estar ahí en la noche, en las mesedoras, platicar. Ay, con la chavalla, con el tinte. ¿Qué pasó? Ay, comadre, a ver, cuénteme y luego, ¿qué pasó? Oye, Nupi, pues mandame un saludo a todos tus fans que desde que fue medianoche te han estado felicitando, que te han consentido, te han mandado videos, regalos y de todo a tus esnupitas. No, de verdad, les agradezco bastante, saben que las quiero, que las amo bastante, porque pues sin ellas yo no sería nada, gracias a ustedes estoy aquí. Si a veces no les puedo contestar a todas, pues ya saben que es porque a veces es mucho, es mucho, mucho. Sí, imagínate tu Twitter cómo estuvo el día de hoy. No, entonces a veces trato de, pues si no puedo contestar, les doy un like. Ponle el favorito, amigo. Sí, les doy un like o un retweet o así, pero saben que a todas por igual las quiero mucho. Oye, amigo, pues nosotros te, ¿sabes qué? Nosotros te queremos muchísimo, te queremos desear lo mejor, que siempre estés rodeado de mucho amor, que nunca te falte la compañía de tu familia. Gracias. Y pues que sigan los éxitos, amigo, que siga mucho trabajo, que sigas teniendo muchos fans que te quieren y pues que sigas creciendo, a ver qué más viene en la vida de Snoopy. A ver qué más viene. Vamos a estar al pendiente. Yo solamente quiero decirle a todo el público bonito. Que le vas a pagar la boda. No, que realmente las palabras que dice la güera son de verdad, porque a veces dicen, no, que la tele no se llevan y se reo yo. No, claro que no, Snoopy, yo lo quiero mucho. Yo los vi cuando llegaron al camerino, lo abrazó, le dio sube su cumpleaños, que seas muy feliz. Sí, la verdad, esta es una bonita familia. Sí, y pues que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias, amiga. Regresamos al estudio. Bye. Grupo Dulcero Gutiérrez presentó. No, no, tampoco exigas tanto. Espérame, ¿no? Oh, bueno. Una de las dos. Pero ya los voy a guardar. Una de las dos. No, de verdad que sí es un agasajo. El Snoopy, déjame decirles que sí es un verdadero agasajo como chavo. Es una persona súper cabal y es una persona muy observadora. Compadre. Enojón, sí. ¿Sabes por qué es enojón? Porque es una persona perfeccionista. Sí. Por eso sabe hacer todo lo que sabe hacer. Que juega basquetbol, voleibol, fútbol, soccer, domina el balón. Ahora esas cosas que se mueven. Play también juega súper bien. El play le pega totalmente al fútbol. Yo no sé a qué hora duerme este hombre, caray. No duerme, señor. Ese es el de giros, no sé cómo se llaman. Spinner, señor. Ese spinner ya le pega la pierna, lo vuelve a la cara y lo vuelve a agarrar. Porque es una persona que se le da. Que es muy habilidoso. Sí. Muy habilidoso porque no cualquiera puede hacer todo lo que hace Snoopy. Sí, sí, exactamente. Fíjate, por ejemplo, ahorita los muchachos así que están jugando bien padre. Oble, una gana. ¿Ves? Y hasta con Cipriano, fíjate. Sí. Y luego se desespera, mi querido Pablito, se desespera porque de repente las cosas no le salen como él quiere que le salgan. Es correcto. Y se pone tenso, señor. Te conoceré. Sí me conoces. Hijo de mis entrañas. El aplauso para el Snoopy. Parece muy noble y tiene muy buenos sentimientos. Fíjate, y Pablito, como le avisamos antes, va a traer los bolos para repartirlo con la gente. No se olviden mandarnos con quien quiere en su próxima abuela. Sí, Mayito, antes de todo esto, quiero agradecer a mis amigos de Pixas Snack, que nos saquen unas crepas para el cumpleaños del Snoopy. Sí. Y dulce bendición que nos pusieron en la mesita con botanas, sanduichitos y todo eso para que nos busquen en Facebook. Me encanta la idea y también tenemos una iluminación sensacional que corre a cuenta de la curva, ¿cómo no? Con el humo que huele a carne asada. Y ellos son... ¡Bool Riders Music! ¿Cómo íbamos a partir este bonito pastel sin la dueña de su corazón? ¡Bool Riders! Tú me tomaste en la vida, porque es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios... Háganse para acá. ¡Oh, you can't! ¡Bool Riders! ¡Bool Riders! ¡Bool Riders! ¡Bool Riders! ¡Bool Riders! ¡Bool Riders! Bueno, yo siempre se lo he dicho y le voy a volver a recordar que lo amo con todo mi corazón, que hemos pasado por altas, por bajas, por muchos errores, que yo creo que toda la gente debe pasar para darse cuenta realmente del verdadero amor. Ay, yo voy a llorar aquí. Ah, pues llora, mi vida, pues óyeme, tú llora, mi vida, pues si es lo que sientes totalmente por él, pues digo, qué rico. Porque él sabe que los dos hemos sido fuertes, y que a pesar de todo eso, aquí estamos juntos, y que el destino, así de sencillo, el destino nos volvió a juntar, y que estoy muy contenta, muy feliz, porque Dios nos dio otra oportunidad para empezarlo. Por supuesto que sí. Y yo creo que esto es... ¡Bravo! ¡Valeria! ¡Dile que llore! Niña, fíjate que llevas toda la razón, Gisela, porque de repente los caminos del amor son tan truncos y tan diversos y tan dispersos, que de repente hay la necesidad de separarse un tiempo para saber dónde estamos situados y dónde estamos parados, ¿no? Y que realmente cuando existe el cariño y cuando existe el amor y cuando existe una entrega de parejas, automáticamente pues vuelve el destino a juntarlos, a formarlos nuevamente, ¿no? Digo, esperemos que todo esto sea también para que ya de una vez se siente cabeza y diga, bueno, sí, ok, ahí nos vemos, ¿no? Y si no, pues se intentó y se hizo y se tornó y se volvió a hacer, o sea, me explicó, o sea, ese es el amor, ese es el amor real. Y qué bonito que es eso. No, esta es la buena, niña. ¿Esta es la buena? Esta es la buena, mira. Yo nada más, señor, yo nada más voy a decir una cosa. Sí. Cuando los veo juntos, los veo felices. Sí, ¿verdad? ¡Que viva el amor! Amor para ti, amor para ti, amor para ti, amor para ti. ¿Para qué te quitas la ropa, Snoopy? No es cierto tonto. Oye, mi niña. Ahora sí vamos a cantar todas las mañanitas. Sí, pero ahí te vas a quedar tú. Las mañanitas que cantan. Vente conmigo. Ay, Rey David, hoy por ser. Ponte Liz, faltas tú. Oye, espérame. ¿Que no hay velas? Para que te veas. ¿Quieres vela? Lo que pasa es que a ti ya te está velando el oído. ¿Quieres vela? Venga, venga. Abrácense. ¡Que viva la felicidad! Amor. Amor. ¡Gracias! Amor. Préstame, préstame. Préstame un encendedor si son tan amables porque debe de haber una luz. Aquí tengo mis manos. ¡Hombre! ¿Y dónde está la luz? Aquí está. ¡Ya! Pero no hay vela. Párate aquí, niña de mucha luz. Mira, aquí estamos. Una niña con mucha luz. Pídete un deseo, mi querido Snoopy, y pues le vas a soplar a las tres, por favor, si eres tan amable. Que te saques la casa del Tec. Boda el otro año. Boda el otro año, órale. ¡Ey! ¡Ya está, señores! ¡Claro que sí! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Mordida! 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 ¡No, no, no, no! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡No, no, yo no soy, hombre! ¡Aquí! 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 ¡No, no, buena! ¡Yo no voy! ¡Aquí, don Mordida! ¡Aquí! 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 Yo no cumplo años, niña. No, no, no. ¡Ah! Mira, por la rosa de Guadalupe. ¡Aquí, rosa de Guadalupe! ¡Aquí, rosa de Guadalupe! ¡Fiesta! Bueno, que lo muerda, Giselle. ¡Fiesta! ¿Es que me va a ventar, va? ¡Sí, señor! ¡No! ¡Ándale! ¡Pero, espérate! ¡Un poquito más, poca! La nariz, mija, me costó. Ok. ¡No, no, no, no! Es de esquina, esquilado. Vamos a echar una de la caja. Eso salió más barra, vete. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mordida! Poquita, nomás aquí, nomás aquí. Y aquí, rápido. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Besos! 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 ¡Besos a mamá! ¡Besos a mamá! ¡Besos a Giselle! ¡Besos a Liz! ¡Besos a Arely! ¡Besos a la abuela! ¿Sabes qué? ¡Dale un beso a Onata, por favor! ¡No, no, no! ¡Yo no me ando prestando! ¡Si le cambia! ¡A la gente que puso de ambiente, se puso de ambiente, se puso de ambiente, se puso de ambiente. Y la gente se puso pa' arriba Todo el mundo levante las manos Haz una bulla y en coro gritamos Arriba, 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 arriba Chúpale pichón Esta chica se puso caliente